Y estaba la casualidad que en el momento que íbamos a pedir, si no había una bronca, a propósito, se producía algo espectacular. ¿Cuántas veces he estado actuando? Y siempre un choque de autos, hermano. Justo donde yo estaba actuando un choque de autos. La pista era grande, yo decía, ¿por qué no se van a chocar más allá? Y la gente que quería ir, voy o no voy, y si voy, ¿para qué voy? Pero, ¿sabe qué nos animaba? El grito de algún sapo que decía, ¡la cabeza del chofer! Todo el mundo, ¡ah, la cabeza! ¡Plum! Arrancaban. Yo parado solito, como baboso ahí, que me quedaba agarrar mis cosas, ir a ver la cabeza del chofer también. Es verdad, hermano. Y ahora que estamos en la televisión, el trato es diferente. Vamos a un espectáculo, la gente paga su entrada, ¿y quién se va a arrancar? ¡Nadie, pues! ¡Te fregaste! Porque ahora sí lo vas a poder arrancar. ¡Absolutamente nadie! Y ahora que estamos en la televisión, la policía nos resguarda. Antes, antes nos guardaban, de verdad, hermano. Yo recuerdo cuando estaba trabajando una vez en una ciudad de nuestro país, estaba en lo mejor y de repente batida. Ya, un momentito, ¿qué haces aquí, acá? Ya, ya. Usted es el que ha ocasionado todo este... Ya, acompáñame a la comisaría. Pero, señor, ya, acompáñame nomás. Hora de la calificación, el mayor. ¿Y a usted por qué lo ha traído? Mire, señor, yo soy cómico ambulante, trabajo en las calles, haciendo mi show. ¿Y usted no sabe que te ha prohibido trabajar así? Pero, señor, es una forma honrada de ganarse la vida dando alegría al pueblo. Ya que sé la primera y última vez. Muchísimas gracias, señor. Muy amable. Y me retiraba, pero yo tenía que trabajar. ¡Otra vez iba a la plaza! Nuevamente la batida, hermano. ¡Otra vez a la comisaría! El mayor, oye, ¿qué te he dicho? ¿Ah? ¿Qué te he dicho yo? ¿Te he dicho que no te quiero ver? Si mi mayor entienda de que tengo que trabajar, mira, por ser la segunda vez, te perdono. ¡No te quiero volver a ver acá! Muchísimas gracias, mi mayor. Pero yo era terco. Salí de nuevo a trabajar a la calle. Justo la batida, hermano, nuevamente. El mayor, asado en la comisaría. ¿Qué? ¿Otra vez tú acá? ¡Caramba, cada rato vienes! ¿Qué te pasa? Pero entienda, señor, que sea la última vez. Me botó. Otra vez salí a la calle. Otra vez la batida de nuevo a la comisaría. El mayor, desesperado. ¿Otra vez tú acá? ¿Por qué me entiendes? ¡Caramba, búscate otra comisaría! ¡Cada rato vienes acá! ¡Ya no sé qué hacer contigo! Mayor, entienda, por favor, que sea la última vez. Otra vez salí a trabajar. ¡Estoy actuando! Le digo a los señores. ¡Avíseme si hay batida! Me fregaron nuevamente a la comisaría. El mayor no lo podía creer. ¡Ya no sé qué hacer contigo! ¡A cada rato vienes! ¡A noche te he soñado! ¡No sé qué hacer contigo! Pero mayor, entienda, ya no me digas nada. Toma la llave, enciérrate solo. ¡Gracias! Pero no solamente ha habido tristezas en las calles. Ahora saboreamos el éxito en la televisión y lo sabemos asumir con responsabilidad y humildad. Pero también así como ha habido tristezas, también ha habido alegrías. Yo recuerdo mucho un lugar del Perú, donde mis amigos, muchos amigos míos me decían, no vayas para allá porque es difícil. ¿Por qué? Porque los habitantes de ese lugar todos eran negritos, con respeto, con cariño, porque yo también soy negro. Todos eran negros. No, no vayas, es difícil. Pero era un reto para mí. Y me fui a trabajar allá, hermano. Y efectivamente, cuando junté mi ruedo, mi teatro se llenó de puro negro. Nero, más parecía reencauchadora de llantas, hermano, de verdad. Menos mal que hoy día ha venido un parche, nada más. Oye, hermano, cuando se juntaron todos los morenos, era apagón. Y dije, muchachos, sonrían, por favor, quiero claridad. Todos me miraban serio, pero poco a poco me gané un lugar en el corazón de todos ellos. Y después de 40 minutos de show le dije, señores, ¿puedo pasar con mi gorro? Esa gente. No pases en gorra, pasen costalíos. Qué linda gente. Toma un sol, toma dos soles, toma cinco. Otros se metían de cabeza. A mí las lágrimas se me caían de emoción. Muchísimas gracias, nunca lo voy a olvidar. Ven, lo llevaré siempre acá en mi corazón. Me comencé a ir, comencé a retirarme, arrastrando mi costal de dinero. Y de repente veo cuatro negrazos a mi atrás. Yo dije, ahorita me cuadran. Yo pensé que eran cuatro, solamente eran dos, sino que con la sombra me había equivocado. Yo me estaba yendo y me agarra un moreno. Oye, ¿a dónde vas? ¿Qué cosa crees tú? ¿Que nosotros te hemos venido a robar? No, hermano, un poco asustado. No, no, hermano. No, pierde cuidado. Ha venido de tan lejos a hacerlo reír. ¿Y crees que te vamos a hacer daño? Estás totalmente equivocado, moreno. ¿Cómo crees que te vamos a robar? Al contrario, hemos venido a felicitarte a nombre del sindicato de Choros Unidos. Y hemos venido a hacerte entrega de la chaveta de oro. Tome, hermano. ¡Toma, hermano! ¡Toma, hermano! Esa gente chévere, culenta. Y ahora estamos saboreando el éxito en la televisión. Y déjeme decirles una cosa. A nombre de todos mis compañeros, toditos, porque todos hacemos este programa. Ve, vamos a seguir trabajando con ese mismo entusiasmo, con la misma humildad de siempre, para no cumplir solamente un año, sino, si Dios quiere, 500 años más. Agradecemos. Agradecemos a Frecuencia Latina por habernos dado esa oportunidad, ya que nadie daba un céntimo por nosotros. Y yo creo que hasta el momento no los hemos defraudado. Muchas gracias, amigos. Y seguimos celebrando nuestro primer aniversario en el show de los Cómicos Ambulantes. ¡Gracias! ¡Muchas gracias!